preparamos el llamado pegamento formado con una parte de agua y una parte de alcohol ponemos una capa muy fina de crema sobre el rostro o sobre las manos suavemente pasamos el pincel ancho y plano de ardilla sobre el dorso de la mano abrimos el librito de oro en la primera hoja disponible con un movimiento rápido y atento ponemos la lámina sobre la almohadilla con el cuchillo cortamos la lámina por la mitad empujando hacia abajo luego hacia adelante y hacia atrás algunas veces y quitamos el cuchillo siempre haciendo presión hacia abajo con un gesto decidido recogemos la mitad de la lámina de oro se moja el pincel en el pegamento se extiende en la zona donde la lámina deberá ser puesta enseguida después se aplica la lámina y velozmente se aparta el pincel plano y ancho repetir esta operación sobre toda la superficie es necesario prestar mucha atención cuando se pone una lámina sobre la otra poner la lámina siguiente al menos dos o tres milímetros sobre la anterior si las láminas están demasiado movidas o presentan muchas arrugas es mejor poner una nueva lámina de oro en la parte superior si en las zonas de unión el pegamento manchado con una nueva aureola la lámina se debe revestir toda la zona